Así, con danza y recital de poemas, se promueve desde las escuelas el amor, respeto y valor a las madres. Cieguesito, cieguecito, que cuidas el naranjel, dame una sola naranja para el niño entretener. Entre señor en mi huerto, corte las guías de merecer, corte de aquellas más grandes, deje las chicas caer. Me siento muy alegre de que tenga a mi mamá a mi lado, que me ayude con mis tareas, a los quehaceres y a todos los que yo necesito, ella está a mi lado. ¿Cómo es tu mamá con vos? Bien amable, me da la comida todos los días, cariñosa, amorosa. Siento muy contenta, verdad, de que no se pierdan todavía los valores de celebrarnos a las madres nicaragüenses, verdad. Es un gesto muy bonito de parte del colegio y de los niños. A la mamá se le reconoce como un pilar fuerte y fundamental que trabaja en la unidad familiar y en la formación de valores para la vida. Pilar fundamental de esta sociedad que da amor, ternura, comprensión, apoyo fundamental. Y aquí vemos a los niños en esta formación integral que se les está dando desde la escuela y ahí está la madre detrás de ellos. Estos actos culturales también fomentan el desarrollo integral de los niños. Celia Méndez Romero, TV Noticias.